En función de lo que resolvió nuestra Asamblea General Extraordinaria realizada la semana pasada y el plenario de nuestra federación, vamos a hacer una jornada de protesta en todo el país en reclamo de reapertura de paritarias, en rechazo al pago en cuotas de nuestro medio aguinaldo y por aumento de presupuesto. Y esto va a consistir en un paro, en una desconexión digital durante todo el día donde no vamos a dar clases ni atender consultas a nuestros alumnos. Estamos reclamando, en primer lugar, lo hacemos en rechazo por la disposición del Gobierno Nacional de pagar en cuotas el medio aguinaldo a partir de determinado monto mínimo de los salarios brutos. También en reclamo de la reapertura de paritarias que ya están vencidas y deberíamos estar empezando a cobrar nuestros salarios con actualización a partir de este mes. Y reclamamos también aumento de presupuesto en función de que el presupuesto fue aprobado en 2018, no tuvo actualizaciones en el 2019. Y además hay envío atrasado de cuotas para el pago de incentivos docentes y otras cuestiones, digamos, que están afectando el funcionamiento de la universidad. Un día para el otro nos tuvimos que, de repente, autocapacitar, ¿no es cierto?, en herramientas virtuales, invertir un montón de tiempo en eso, siendo que tampoco contamos todos con las herramientas tecnológicas adecuadas. Yo no sé si tenés la información o charlado entre ustedes. ¿Tienen un promedio de cuántas horas más trabajan ahora, digo, de esta forma virtual? ¿Trabajan más? Mucho más, mucho más. Toda la semana, todo el tiempo disponibles para consulta, para arreglar esto, lo otro, que hay que subir, que no tengo internet, que no, juntémonos para resolver esto otro. Digo, pareciera que estuviéramos como 18 horas por día, básicamente, trabajando. ¡Gracias!